Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a hablar sobre una situación que ya se volvió muy común en Colombia es la caída de la billetera Neki y de Bancolombia ¿Qué está pasando con Neki? ¿Hay alternativas a esta billetera? ¿Nos han estado ocultando algo? Vamos con la intro y comenzamos Y es que lamentablemente tengo un top 10 de todas las cosas que salen mal con Bancolombia y con Neki Hablaré a la vez de estas dos entidades, el Bancolombia y la billetera Neki para matar dos pájaros de un solo tiro Porque Neki, siendo la billetera más grande de Colombia, tiene infraestructura como si fuera la mitad de sus clientes O sea, si ahora mismo Neki tiene 14 millones de clientes, tiene una infraestructura como para 7 millones de clientes Y es muy probable que desde su fundación, desde que se empezó a generar la aplicación No se haya tenido una actualización muy grande en su infraestructura Porque admitámoslo, si la infraestructura de esa aplicación estuviera sobrada, bien planeada, redundante, moderna Pues no tendríamos estos fallos, ¿saben? Bancolombia, por su parte, es uno de los bancos más grandes de este país Siempre ocupa las primeras tres casillas Se pelea con la vivienda y con el Banco de Bogotá También cree que puede soportar ahora mismo todo el caudal de peticiones en sus canales digitales sin caerse Y no, siempre se cae Quincena que llega se cae Prima que llega se cae Navidad que llega se cae Este primero de diciembre pasado se cayó Entonces, a ver Cuando Neki y Bancolombia fallan Generalmente se arrastran a otras entidades Lo vimos la primera semana de diciembre que ya les había nombrado Cuando la caída de Bancolombia y Davivienda propició un caos financiero Entre Neki, Bancolombia, Davivienda y Daviplata Hay más de 40 millones de clientes o de cuentas Recordemos que hay gente que tiene Davivienda, Daviplata, Neki, Bancolombia, Neki, Daviplata Hay gente que repite cuenta Entonces, a ver, hay 20 millones de personas ahora mismo utilizando la aplicación O potencialmente que la pueden utilizar en una quincena, por ejemplo Las cuatro aplicaciones principales Davivienda, Daviplata, Neki y Bancolombia Ahora imaginen que esas 20 millones de personas Que pueden utilizar esas cuatro plataformas en una quincena, en una prima Salgan en diáspora a utilizar los servicios de otros bancos Porque se cayó Neki, Daviplata, Davivienda y Bancolombia al mismo tiempo Imagínense 20 millones de personas en diáspora a otros bancos Un día importante saliendo a otros bancos Como sea, a utilizar sus servicios Porque los cuatro más grandes se cayeron Van a causar obviamente un problema terrible Y pueden hacer que colapsen redes que no están preparadas para recibir esa afluencia O sea, yo estoy seguro que Falabella no está para recibir esa afluencia de clientes Yo estoy seguro que Mobi no está para eso Yo estoy seguro que Te Paga no está para eso Estoy seguro que bancos como Itaú, Finandina No están para recibir ese caudal de clientes O por ejemplo el Banco Caja Social Imagínense que de un momento a otro En un lapso de cinco horas Recibe peticiones de medio millón de clientes 500 mil clientes Eso sería la hecatombe para los sistemas del Banco Caja Social ¿Y todos de dónde salieron? Pues de los bancos que están caídos Entonces se hace un efecto contagio Lo que genera que se caigan muchísimos bancos Y fue lo que pasó el primero de diciembre Y la primera semana de diciembre Donde cada cuatro horas mandaban al grupo Uy, se cayó el Banco de OJ Uy, se cayó Falabella Uy, se cayó yo no sé quién Uy, ya no sirve PSE Uy, yo no sé quién Entonces aquí viene la pregunta del millón ¿Por qué van Colombia? ¿Y por qué NX se caen? Consultando expertos en el tema Me comentan que pueden haber dos factores cruciales El primero es un problema con su proveedor en la nube Que en este caso es Amazon Web Service Alguien del común podría decirles Ustedes no tienen el caudal suficiente en la nube Para poder atender una subida de peticiones Y por eso es que se caen Pero eso no es del todo cierto Porque Amazon Web Service Aparte de ofrecer servicios en la nube También prevé que sus servicios pueden fallar Y saben lo crítico que es un fallo en una aplicación bancaria Eso significa que los asesores de Amazon Web Service Siempre le van a recomendar a su cliente En este caso NX Tener contratada la infraestructura adicional Por si llega a subir la demanda Si no es que ellos la ofrecen como un tipo de garantía Aparte, es muy probable que Amazon Web Service Le tenga redundancia a NX Si los servidores de Miami se llegan a caer Pues ahí tienen los servidores de Brasil Y puedes seguir operando Y si quieres aún más seguridad Puedes poner los datos en tres servidores distintos Por si fallan dos Aunque, hombre, no es que fallen los dos No es que los servidores de Miami Fallen al mismo tiempo que Brasil O sea, eso es imposible A menos de que el mundo esté en una guerra mundial Una hecatombe, un meteorito Los extraterrestres nos invadan O sea, no va a pasar Y si llegaba el caso falle Brasil, falle Miami Por azares del destino Pues tú tienes servidores en Francia Que la latencia va a ser más alta Que puedes tener tiempos de espera agotados Sí, puede ser Pero no se van a caer tus servicios al 100% Como ha venido pasando con NX Y como pasó este diciembre pasado Y como pasó con Bancolombia Y acá está el segundo factor Excluyendo a Amazon Web Service Que es el que opera a sus servidores Digamos que ellos no tengan la culpa Entonces, NX es el que tiene sus problemas Desde el área de desarrollo Porque Amazon Web Service Tiene como prioridad no caerse Y yo personalmente llevo un año Sin saber que Amazon Web Service se cayó Pero llevo como 6 horas Sin saber que NX se cayó ¿Sí me entienden? O sea, hace 6 horas Me di cuenta que NX estaba caído Tenía problemas Versus un año de Amazon Web Service Entonces póngale cuidado Sin contar los servidores de respaldo Que yo ya les había explicado Eso significa que los mayores culpables De las caídas de NX Están en el Departamento de Desarrollo De Tecnologías Del Grupo Bancolombia o de NX Y creo que esa es la teoría más acertada Porque NX tiene fallas Que no dependen de Amazon Web Service La tarjeta débito de ellas La están vetando en muchos establecimientos En algunos de unos ya no la están recibiendo Y en algunos Dollar Cities Tampoco las están recibiendo Y no la quieren recibir Porque tienen un montón de problemas Los cuales yo haré un video Próximamente solo de la tarjeta Imagínense Siempre tienen problemas Con los corresponsales bancarios Se van de mantenimiento cada dos meses Falla el código QR para hacer transacciones Eso significa que la implementación interna Y la comunicación con sus propios corresponsales Está teniendo problemas Y eso ya no es culpa de Amazon Web Service directamente El problema de la tarjeta NX Tampoco es problema de Visa directamente Es problema de implementación de NX Que eso se los voy a explicar en el video que ya les dije Que ACH Colombia Haya tenido problemas con la implementación de PSE Y de Transfilla con NX Porque recordemos que a NX lo sacaron de PSE Y no le podíamos enviar dinero mediante Transfilla Porque estaba muy caído Eso no es problema de Amazon Web Service Y entonces imagínense Falla la implementación de NX con PSE Falla la implementación de NX con Transfilla Y H de Colombia se mete en un problema terrible Porque es muy probable que tengan muchísimas transacciones fallidas Y es muy probable que tengan problemas de dineros embolatados Por culpa de la mala implementación que ahora mismo tiene NX Entonces la culpa principal no es del proveedor de la nube Es un error del equipo técnico de NX Que tiene un problema gigantesco en la implementación Y que no han podido Literal lo que a NX le toca ahora mismo es Acabar con NX tal y como lo conocemos Y volverlo a hacer desde cero Porque fue pucha Es que está mal hecho desde el principio Eso es lo que a mí me han dicho algunos expertos Eso está lleno de parches Y está lleno de bugs Todavía hay restos del Neki Que teníamos hace 5 años En la aplicación de Neki Que tenemos ahora mismo Entonces imagínense Cómo están llevando esa vaina Obviamente la actualización de una aplicación Es que le añadimos, le quitamos Pero en esencia sigue siendo la misma aplicación Yo lo entiendo Pero que tengamos restos todavía En un 20, en un 30% De lo que era la aplicación de Neki Hace 5 años A mí se me hace puramente escandaloso Entonces ya sabemos que Neki Se está cayendo Es por la inoperancia de Neki La inoperancia de Bancolombia Y no por culpa de Amazon Web Service Y el día que se caiga Amazon Web Service Pues fue madre Nos vamos a dar cuenta Porque no solo se va a caer Neki Se va a caer Amazon Prime Video Se va a caer Amazon Music Se va a caer Amazon Entonces Ojo con esas vainas Hay bancos como el Caja Social Banca Mía Que ahí les estoy mostrando en pantalla Que están funcionando Con Amazon Web Service Entonces ¿Cómo hijo de madres? Esos bancos no se caen Ni si se cae de Neki Ahora mismo tengo varias billeteras Revisadas en este canal Y creo que le pueden hacer a Neki Una competencia feroz El problema de Neki Es que ya está tan esparcido En los locales En los negocios Y en el territorio nacional Que reemplazarlo No va a ser tan posible O sea Neki es un referente Ahora mismo la billetera Con más clientes en Colombia Es David Plata Aunque si nos ponemos a mirar Por sondeo La gente utiliza más Neki David Plata ahora mismo Solo sirve para que a uno Le paguen la nómina Y comprar uno que otro servicio Pero en Medellín David Plata es casi inexistente En Antioquia David Plata es casi inexistente Lo que más se está usando Ahora mismo es Neki ¿Por qué? Porque está esparcido Los corresponsales bancarios Bancolombia Los cajeros de Bancolombia Que nos dan el acceso A nuestro dinero De Neki Entonces eso es lo que hace La presencia de Bancolombia Que aunque son unos petardos Y aunque también se caen Pues eso es lo que le da Hegemonía a Neki Pero yo creo que Varias billeteras Pueden darle en la jeta A Neki David Plata por ejemplo Ya está completa Le están echando cositas La están actualizando Se puede pasar plata Mediante toques La revisión está acá Aparte David Plata deja generar Sub billeteras Como RapidPay Que tiene una tarjeta débito Y como Cívica Que sí Que hay días donde tú utilizas Tu aplicación de Cívica Cinco o seis veces Para pagar el metro Y el resto de la semana Te queda el metro gratis O sea Imagínate esa vaina Entonces claro que David Plata RapidPay Y Cívica Le pueden dar en la jeta La billetera El grupo Aval Dale Y la nueva esta Que van a estrenar Lo mismo Fue revisada en este canal Tienen Puedes hacer compras Por internet Por PSE Puedes hacer Puedes enviar dinero Mediante Transfilla Tiene una tarjeta débito Ah bueno David Plata También tiene PSE También tiene Transfilla Puedes enviarle a bancos En el caso de la billetera Dale Puedes enviarle a bancos Del grupo Aval Tenemos a Mobi Que es una de las billeteras Más completas en Colombia Puedes pagar servicios Hacer recargas Comprar pines Recargar sitios de apuesta Enviar dinero Por Transfilla Hacer compras por PSE Tienes una tarjeta débito Puedes hacer giros internacionales O sea Imagínate Yo no entiendo Por qué dependemos Ahora mismo en X Tenemos a Wallah Que ya estrenó PSE Ya se puede recargar Mediante PSE Y aparte tenemos Una tarjeta débito Que tiene dos retiros Gratis en cajeros No sabemos hasta cuándo Llega esa promoción Pero es muy probable Que se mantenga Durante un buen tiempo Tenemos a Ding También Revisado en este canal También hace de mini Corresponsalía Es más Ding y Wallah Tienen su atáfono propio Y entonces El dinero Por ejemplo De tus ventas en Wallah Si te Si te pagan Con tu atáfono Wallah Llegan directamente A la cuenta Y lo puedes usar Con la tarjeta de débito Wallah Son una maravilla En este canal Hay una playlist Con todas Las billeteras Cada una es específica Para Un tipo de persona No es que todas Las billeteras Están para todos Pero están revisadas En este canal Pues no siendo más Muchísimas gracias Por ver este video Oigan Chao chao Feliz año nuevo Oiga si Este es casi el primer año El primer video del año No creo que Un noticiero Antes de todos modos Si no vieron el noticiero Feliz año nuevo Muchísimas gracias Por ver este video Y pues nada Chao 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 chao